La muerte de Vicente Fernández estremeció al mundo del espectáculo en México, pues tras varios días en el hospital, el charro de buen titán se nos adelantó a los 81 años de edad. Pero, ¿qué más hay que decir sobre su legado? ¿Cuáles fueron los episodios más turbios de su vida? ¿Es la dinastía Fernández una dinastía de malas personas? Hola, amigas y amigos de Erizos. Yo soy su amigo y confidente del alma, César. Y el día de hoy, en Agüevo Chismecito, vamos a platicar sobre Vicente Fernández y la publicación del libro El Último Rey, de Olga Warnack. ¿Y por qué este libro estaría a punto de poner en jaque a la familia de Vicente Fernández? Por lo que dice en sus páginas. El Último Rey es el más reciente libro de la escritora argentina Olga Warnack, quien ya en el pasado publicó libros bastante serios sobre temas como Felipe, el Cubas Calderón, en Felipe el Oscuro, o sobre Martita, se me rompió la media zagún, en La Jefa, Escándalos y Enriquecimiento e Impunidad, en donde hablaba de ni más ni menos que de la esposa de Vicente Fox. Pero, ¿qué hay con este nuevo libro que es, ni más ni menos, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, El Charro de Guantitán? De inicio, hay que mencionar que la familia de Vicente Fernández no reaccionó nada bien al lanzamiento de esta publicación. Pues alguien que se molestó muchísimo con ello fue Alejandro Fernández, el potrillo, quien así se puso, como alma que lleva el diablo, ante los cuestionamientos sobre el libro. Y tú dirás Y yo diré Bueno, pues porque el texto, aunque reconoce la trascendencia de Don Chente en el mundo de la música mexicana, también incluye episodios bastante turbios sobre el cantante y más sobre su famosa dinastía, la de los Fernández, en diversas entrevistas. Olga Warnat aclaró que el libro lo escribió como un regalo para su mamá, pues aunque es argentina, todos sabemos que El Charro de Guantitán y en esencia muchos cantantes mexicanos han logrado trascender fronteras. Sin embargo, esta biografía no autorizada es todo menos complaciente con el cantante, pues entre otras cosas, recuerda las polémicas que de alguna manera mancharon su carrera. Por ejemplo, el libro habla de la existencia del hijo no reconocido de Vicente con la actriz Patricia Rivera y sugiere que en las pruebas de ADN en que se estableció que el joven en realidad no era su hijo, fueron alteradas y el proceso en que se realizaron fue bastante desprolijo. Recordemos que Vicente Fernández mantuvo una relación extramarital con la actriz a quien conoció en la filmación de la película El Arracadas, donde protagonizaron escenas bastante subiditas de tono, porque era bien cachondo michente, y en las cuales supuestamente pues se flecharon. De hecho, se sabe que el joven de nombre Rodrigo vivió varios años con los Fernández, aunque como Warnat lo reveló en una entrevista a propósito de su libro, estos pues se encargaron de destruirle la vida. Pero la cosa no acaba ahí, pues uno de los personajes centrales del libro es ni más ni menos que Gerardo Fernández Abarca, el segundo hijo de Chente y Doña Coquita, de quien Olga menciona sus relaciones con personajes como Ignacio Coronel Villarreal, uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa, a quien entre otras cosas le vendía caballos, o por ejemplo, su influencia en la política de Jalisco. Así mismo sugiere que el propio Gerardo sería quien herede la fortuna de más de 500 millones de pesos que logró amasar Don Chente a lo largo de su carrera artística y lo describe como una persona ambiciosa, inescrupulosa y con relaciones turbias, a tal grado de que fue capaz, según Warnat, de robar dinero a su papá, a sus hermanos como Alejandro Fernández y hasta a Juan Gabriel. Palabras más, palabras menos, refiriéndose a él de la siguiente manera. No es famoso y además no ha hecho nada en su vida para merecer un capítulo, ¿no? Me parecía muchísimo. Warnat incluso señaló que Gerardo estuvo detrás de lo que ella define como el segundo secuestro de Vicente Fernández Jr. Esto en abril de 2021, cuando el hijo mayor del charro desapareció algunos días, aunque más tarde él salió a decir que se encontraba en un centro de rehabilitación para hacer investigación, oílo. Sin embargo, y para echarle más leña al fuego, Olga también reveló que ella tuvo contacto personal con Vicente Fernández Jr., aunque él en su momento rechazó la versión de que platicó con ella. Ya en otro de los episodios más sonados del libro, se habla de la homofobia de Vicente Fernández, más que evidente cuando rechazó recibir un trasplante de hígado por temor a que fuera de una persona con adicciones u homosexuales. No, me querían ponerme un hígado de otro cabrón. ¿Otro cabrón? Y dije, no, a mí no, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Pues sí. Este, ni sé si era homosexual o drogadicto, ¿no? ¿Y no me querían dejar salir? Cuando se menciona que rechazaba a Juan Gabriel por su homosexualidad y evidente amaneramiento, porque mi Juanga, no olvidemos pues si era de la comunidad, manas. Total que para no hacerles el cuento largo, una vez más, un libro pone en entredicho a uno de los intérpretes más famosos y queridos de México y expone parte de lo que fue su vida, aunque digan ustedes, como siempre decimos en este espacio, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pues aunque el libro de Warnat esté fundamentado y sustentado en las investigaciones de una escritora de amplia trayectoria, lo que sí podemos decir es que probablemente ni con esto y con todo el escándalo que pueda haber. La gente va a dejar de querer a su ídolo porque no es por nada, pero el chente pues sí era bien talentoso y por algo ahí todos andamos cantando en la peda y volver, volver, volver. Pero bueno, caso parecido al de Emma y las otras señoras del narco de Anabel Hernández de reciente publicación y que también desató un borlote en el mundo del espectáculo. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Creen que la familia de Vicente Fernández demande por difamación a Olga Warnat por la publicación de esta biografía no autorizada? Mientras tanto, ella dice que todo lo que contó en el libro está fundamentado y puede hacerse cargo de ello. Todo lo que yo publiqué y quedaron cosas fuera, pero lo que yo publiqué yo me hago cargo, como siempre me hice cargo de todo lo que publiqué. Amigas y amigos de erizos, esto fue todo por el chismecito del día de hoy. Pero vayan formando los equipos de cuatro y cuéntenos en los comentarios qué piensan de los escándalos del chente y si creen que estos son motivos suficientes para cancelarlo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las campanitas, seguirnos en Facebook, meterseerizos.mx para enterarse de todo el chismecito y también buscarnos en TikTok donde les tenemos todito lo más chismoso al momento. Nos vemos la próxima. Yo soy César, cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!